¿En algún momento eso, como decimos, se te subió a la cabeza, Tuti, en algún momento? Pues fíjate que yo procuro, y procuré y procuro entender que si hoy soy una persona que mucha gente me conoce, es gracias a las personas. O sea, gracias a que esas personas me escuchan y me siguen y me ponen atención, pues yo he llegado hasta donde he llegado. Entonces sería absurdo que yo me creyera superior, por así decirlo, porque yo salgo en tele, porque yo tengo no sé qué, porque el número de seguidores o lo que tú quieras. Sin embargo, claro que todos, aunque estemos en televisión o no, tenemos un ego. Tenemos una vocecita aquí adentro que te dice, ten razón, no pierdas lo que es importante, que la gente te mire, que te acepte, que te aplauda, como que esperamos eso de alguna forma. Entonces, de alguna manera, ese era mi miedo. Cuando te decía que de ese ego que tenía de, híjole, si me salgo, se va a perder mi carrera en televisión, la gente ya no me va a saludar en la calle, o cosas por el estilo. Claro que me importaba. Y cuando tomé esta decisión, que me costó muchísimo, me tomó un año tomar la decisión de salir del programa matutino, porque era muy sacrificado. Yo ya tenía dos hijas. Esa era la razón por la que quería salir. Principalmente sí. Quería dedicarme también a otros proyectos que empezaban a surgir y que me entusiasmaban mucho, pero por estar en un programa en vivo tan tempranito, no podía dedicarme a eso otro. Me absorbía mucho el tiempo y entonces dije, bueno, necesito un cambio. Definitivamente, si yo quiero dedicarme a otros proyectos, el canal no va a venir a decirme, Tuti linda, vemos que usted quiere dedicarse a otros proyectos de su familia, ¿sabe que vamos a cambiar el horario de la mañana por usted? No va a pasar. La vida no cambia para tu conveniencia, tú cambias para acomodarte en la vida. Eso es lo que pasa. ¿Y estabas cansada? ¿Tú te estabas cansada de alguna manera? ¿Ya te habías cansado de esa rutina o de ese trabajo, de ese trajín de todos los días? Sí, mi cuerpo estaba ya cansado, por un lado, porque era muy sacrificado. Con dos hijas chiquititas, la pequeña tenía casi un año, la grande tenía tres. O sea, pasé mis embarazos, mi maternidad, todo lo pasé con ellas. Es decir, si yo te contara cada cosa que yo hacía, salir corriendo a traer a una, a veces me las llevaba al camerino a las cinco de la mañana porque no tenía con quién dejarlas. Es decir, yo también viví cositas que hoy por hoy te va a venir y digo, guau, la hice. Y entonces mi cuerpo ya estaba muy cansado, estaba agotada y mis emociones, mi mente, mi corazón quería algo diferente. ¿Qué era lo que yo quería? Yo quería despertarme con ellas un poquito más tarde porque me levantaba 3.45 para darte una idea. Y no las veía, las dejaba dormidas, me iba a trabajar, trabajaba, regresaba y las veía tal vez a mediodía, a principios de la tarde, que eso es un lujo si no te has levantado a las 3.45 de la mañana, claro. Pero yo quería irlas a dejar al cole, yo quería desayunar con ellas, yo quería corretearlas con sus loncheras y decirles adiós al momento en el que entraran a su cole y me estaba perdiendo de esa parte. Y para mí era importante. Entonces era poner en la balanza esa experiencia tan bonita de la televisión donde recibes mucho, pero que hay que tener cuidado porque a veces creemos que ese es nuestro valor. O lo que mi corazón estaba, en donde mi corazón estaba palpitando en ese momento, que era estar en esta parte tan importante de la vida de mis hijas, este inicio de su colegio, de aprender, de ver sus primeros pasos y muchas más cosas. Y la verdad es que entendí rápidamente que lo que quería era no perderme a mis hijas, que eso era donde me necesitaban más y eso era lo valioso para mí en ese momento. Y entonces tomé la decisión de dejarlo. Me costó muchísimo, pero me di cuenta que no pasaba nada. Y tomé la decisión finalmente porque me puse en serio a hacerme este cuestionamiento. Bueno, ¿qué pasa si nunca más te vuelven a contratar en televisión? Dije, ok, voy a verlo porque ese era un miedo que tenía. Lo vi de frente, agarré el miedo y lo puse enfrente de mí. ¿Qué pasa si nadie nunca me vuelve a contratar? Bueno, pues trabajo de psicóloga. Yo soy psicóloga, entonces pues trabajo de psicóloga. Y entonces, claro, porque salta a la mente, ves que es tramposa, ¿no? Y salta y dice, ¿y qué tal si nadie quiere terapia contigo, no? Y entonces digo, bueno, pues entonces trabajo de alguna otra cosa. He trabajado desde animadora de fiestas infantiles, he atendido en oficina como asistente de quien sea. He estado en una bodega etiquetando cosas. O sea, he hecho mil cosas y puedo hacer muchas más. Y lo que me di cuenta es que el común denominador de todos mis trabajos era las ganas que yo le pongo a lo que me toca. Y dije, eso se va conmigo. Independientemente vuelva o no vuelva a la televisión, me toque hacer lo que sea. Estas ganas y esta forma de ver la vida, de ponerle buena actitud, eso se va conmigo. Y eso es lo que me va a ayudar. Entonces, las herramientas que yo necesito para el resto de mi vida están conmigo. Y eso me dio la tranquilidad de alguna forma, porque al lado siempre había el miedito de qué va a pasar en el futuro. Pero me dio esa tranquilidad de dar ese paso que me estaba costando.